En un peñón de la costa que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía el director pejerre, anteojitos de carré con batuta y diapasón dio comienzo a la función un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos su papá con maestría marca el ritmo en batería racatacapum, 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 pum, 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 pum racatacapum, 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 pum, 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 pum toca la flauta una foca en lo alto de la roca pecerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo un cardumen de sardinas desplegaba celestinas un montón de palometas empinaban las trompetas El cangrejo de espatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los gatillos.